Lectura del día 17 de agosto Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada los mandó a la viña Otra vez a media mañana vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido Ellos fueron Salió de nuevo hacia mediodía, a media tarde e hizo lo mismo Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron Nadie nos ha contratado Él les dijo Id también vosotros a mi viña Cuando oscureció el dueño de la viña dijo al capataz Llama a los jornaleros y págales el jornal Empezando por los últimos y acabando por los primeros Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más Pero ellos también recibieron un denario cada uno Entonces se pusieron a protestar contra el amo Estos últimos han trabajado solo una hora y los ha tratado igual que a nosotros Que hemos aguantado el peso del día y el bochorro Él replicó a uno de ellos Amigo no te hago ninguna injusticia No nos ajustamos en un denario Toma lo tuyo y vete Quiero darle a este último igual que a ti ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis manos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros Y los primeros los últimos Palabra de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!